Mira que jardín tan bello, lleno de tulipanes, amarillos y rojos, nada más, que hermosos Y estoy en la calle, fíjate, nadie se los roba, nadie los rompe, nadie se los lleva a su florero Es una costumbre de que nadie toca lo de nadie Cada uno trabaja, cada uno ve su vida, son incapaces de llevarse, pero un alfiler Hermosos, aquí en plena calle Mira que hermosos estos dos Bueno, yo vivo enamorada de las flores, de los árboles Y espero que te guste, lo tengo todo en un playlist, de estas flores maravillosas Mira, acá hay otro Bueno, y como siempre me despido, con un aofidense Tres Tres Gracias.